¡Ustedes! Al que todos ignoran, será mejor que te interesque, pues nada sirve tu ambición, tu caballito no va a calopar, se ha matado y viento entre sombras, murmuras, con la mirada al cielo, ya no hay forma de escapar, se está poniendo feo. Quisiste ser el rey, en busca de más plazas, te has convertido en desilusión, y la verdad, nada conseguiste. Será mejor que te interesque, pues nada sirve tu ambición, tu caballito no va a calopar, se ha matado y viento. Será mejor que te interesque, de nada sirve tu ambición, tu caballito no va a calopar, se ha matado y viento entre sombras, murmuras, con la mirada al cielo, ya no hay forma de escapar, se está poniendo feo. Más que rey, sos el peón, y tu juego disfruta, nadie piensa en compartir lo que hay en azul busca. ¡Gracias!